¿Cuándo va a ser la próxima vez que vamos a poder ir al cine, abrazar a un extraño? Será muy interesante ver qué está pasando en los demás países. Los días pares salen las mujeres y los días impares pueden salir los hombres. La policía y el ejército están por las calles. Cuando vas a salir ahora, todo el mundo está usando una masca y es literalmente una mandata. No recuerdo el mundo. Es una ciudad de gana. Estar en este país se siente extraño. Están preparando para el pico más alto de contagios. Hay policías en todas las encrucijadas. Quieren hacer que África se desvanece. Nos quedan en las puertas entre las 5 a.m. y las 7 a.m. Hay imágenes totalmente apocalípticas. Sentí como si fuera una sentencia de muerte. Empezó como el dolor de garganta, de una tos. Estoy más miedo ahora mismo que el segundo que el gobierno hace las reglas un poco más cortas, se explotó. Este es el más rápido y más devastador que hemos visto que se ha pasado. Nadie está más preparado para este tipo de pandemia. Es como la primera vez que todos tenemos un enemigo en común. El comportamiento ha cambiado. Este es el mundo todo en el mismo bote, en el mismo estómago. Pero algo bueno tendrá que salir de todo esto. Así es, amigos. Es un hecho, es una realidad. Esto que acaban de ver es el tráiler para el documental que hice junto a Juanpa Zurita para YouTube Originals. Un proyecto en el cual hemos invertido mucho tiempo, hemos invertido muchísimo esfuerzo. Y que narra toda esta situación por la cual el mundo está pasando a través del punto de vista de las personas que lo están experimentando. Esta serie documental tendrá un total de cuatro episodios, los cuales estrenarán el mismo día, al mismo tiempo, ya casi el 9 de junio. Estando el primer y tercer episodio aquí en mi canal, Luisito Comunica. Y segundo y cuarto episodio en el canal de Juanpa, Juanpa Zurita. No necesitan tener cuenta premium ni pagar nada para poder ver los cuatro episodios del documental. Completamente gratis, todos pueden verlo. De verdad es un proyecto que nos tiene muy emocionados y que consideramos muy, muy valioso. Prepárense para el estreno el 9 de junio, que tú, viendo, también formas parte de esta historia. Nos vemos pronto, esperen el estreno de Aislados, un documental en cuarentena. ¡Adiós! Aislados, un documental en cuarentena.